A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en cama A mí me gusta que baile Marieta Me gusta cantar a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Oye, maneta, todo el mundo quiere bailar contigo A mí me gusta que baile Marieta Este son, si está muy sabroso A mí me gusta que baile Marieta Vamos a conocer todo el mundo a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Anoche estaba fiestando En un santo celebrado Sentí olor a batalao Dije, ahí están cocinando Y así me exploté cantando Para portarme mejor Y resulta que el olor Que estaba allí sucediendo Es que había una lata hirviendo Llena de ropa interior A mí me gusta que baile Marieta Esa negra sí está bailadora A mí me gusta que baile Marieta Teresita vas a conocer pronto a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Oye, Ibrahim, ya yo lo estoy conociendo A mí me gusta que baile Marieta Voy a sacarte el pasaje para que vea Marieta A mí me gusta que baile Marieta Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que gozara Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que gozara Pero que nunca me metiera en el braín En camisa de once varas A mí me gusta que baile Marieta Por esto quiero conocer a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Yo sé que tú la conoces, Luisa Ocasio A mí me gusta que baile Marieta Mentira Teresita, yo no conozco a Marieta A mí me gusta que baile Marieta Que tú te estás haciendo Ibrahim A mí me gusta que baile Marieta Mi mujer se me enfermó Ay Dios Del corazón en La Habana Ay Dios Y él me dijo una mañana Ay Dios Vino y la reconoció Ay Dios El vencido le gritó Ay Dios Urme tan fielmente le pago Ay Dios Pero al ver yo a que relajo Ay Dios Dije eso no me conviene Ay Dios Creo que mi mujer no tiene Ay Dios El corazón tan abajo A mí me gusta que baile Marieta Oye Gargán vamos a ver a Marieta A mí me gusta que baile 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 Marieta ¡Viva, bicho! ¡Viva, bicho! ¡Viva, bicho! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mondele, caba con mi corazón. Tanto maltrata, hueco da furia. Mondele, caba con mi corazón. 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 Música Que queremos a la niña Esa negra a mí me engaña, droga manígua. Esa negra a mí me engaña, droga manígua. Duerme en mi jardín las blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma muy triste y pesarosa. A las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me dan la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo. Por mis penas llorarían también. Silencio que están durmiendo. Los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas. Porque si me ven llorando morirán. No quiero que sepan mis penas. SILENCIÓN que están durmiendo los nardos y las azucenas no quiero que sepan mis penas porque si me ven llorando morirán porque si me ven llorando morirán morirán no quiero que sepan mis penas Teresita te voy a presentar a Marieta a mi me gusta que baile Marieta ese ritmo si esta rezando a mi me gusta que baile Marieta a quien no le gusta bailar con Marieta a mi me gusta que baile Marieta yo tengo una mala maña que a mi misma me da pena yo tengo una mala maña que a mi misma me da pena que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama jena a mi me gusta que baile Marieta a mi me gusta cantar a Marieta a mi me gusta que baile Marieta oye Marieta todo el mundo quiere bailar contigo a mi me gusta que baile Marieta que me ha celebrado sentí olor a bacalao dije ahí están cocinando y así me exploté cantando para portarme mejor y resulta que el olor que estaba allí sucediendo es que había una lata hirviendo llena de ropa interior a mi me gusta que baile Marieta esa negra si esta bailadora a mi me gusta que baile Marieta Teresita vas a conocer pronto a Marieta a mi me gusta que baile Marieta oye Ibrahim ya yo lo estoy conociendo a mi me gusta que baile Marieta voy a sacarte el pasaje para que vea Marieta a mi me gusta que baile Marieta mi mamá me dijo a mi ay Dios que cantara y que gozara mi mamá me dijo a mi ay Dios que cantara y que gozara ay Dios que cantara y que gozara pero que nunca me metiera en mi braín ay Dios en camisa de once varas a mi me gusta que baile Marieta por esto quiero conocer a Marieta por esto quiero conocer a Marieta a mi me gusta que baile Marieta yo se que tu la conoces a mi me gusta que baile Marieta mentira Teresita yo no conozco a Marieta a mi me gusta que baile Marieta que tu te estás haciendo Ibrahim a mi me gusta que baile Marieta mi mujer se me enfermó ay Dios del corazón en la habana ay Dios y el médico una mañana ay Dios vino y la reconoció ay Dios el vencido le quitó ay Dios por me tan fielmente ay Dios pero al ver yo a que relajo ay Dios si eso no me conviene ay Dios creo que mi mujer no tiene ay Dios el corazón tan abajo a mi me gusta que baile Marieta oye Galván vamos a ver a Marieta a mi me gusta que baile Marieta y a ti ¡Gracias! 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 Marieta te voy a buscar ¡Oh Marieta! ¿Qué le pasa Marieta? ¡Oh Marieta! Vamos con ella a bailar ¡Oh Marieta! Vamos todos a gozar ¡Oh Marieta! ¡Gracias! Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma, eterna fe de amar. Angelo de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que han podido brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuya quietas aguas un día me creen. No saben la tristeza, que en mi alma dejaron. Aquellos ojos verdes, que nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes, que nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes, que nunca olvidaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la tristeza de mi alma dejamos aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 En mi jardín ¡Suscríbete! 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 Negro de nación, sin la libertad no puedo vivir Mondele caba con mi corazón, tanto maltrata, hueco da furia Mondele caba con mi corazón, tanto maltrata, hueco da furia Mondele caba con mi corazón, tanto maltrata, hueco da furia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!